Hemos hecho inversiones muy importantes para fortalecer todo nuestro sistema de salud. Yo creo que como nunca antes en toda la era democrática, ahora... Primero, te insumo de protección biológica adquiridos por Itaipú. Está hablando Mario Abdo, escuchemos, Palacio. ...de nuevos hospitales, nuevas camas de terapia. Estamos fortaleciendo más de 14, 15 hospitales de límite. Ese se van a hacer para los trabajadores. Pero en fin, yo creo que como nunca, en toda la era democrática, este gobierno tiene planificado inversión para mejorar nuestro sistema de salud. Ahora, en todas las áreas tenemos deudas históricas. Tenemos años y años de falta de inversión en nuestro sistema de salud que hoy estamos sintiendo lo que implica invertir en salud pública. Le insito, el aislamiento total se va a prolongar, presidente. Vamos a evaluar eso. ¿Cuándo? Porque ya está mañana va. Sí, vamos a evaluar con el ministro de salud. Esperada ya. ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo llegas? Y sí, se está trabajando la gente de emergencia médica, de emergencia que nos aprobó el Congreso de la Nación, ¿verdad? Entonces, ahora que nos aprobó el Congreso de la Nación, eso era con disponibilidad sin tener en cuenta los recursos adicionales que vamos a ir utilizando de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Ojalá que no nos haga falta utilizar todo de acuerdo a las necesidades. Pero ahora que tenemos que contarnos con esos recursos, yo aprovecho ya para informar que el aporte de la semana que viene de 230 mil va a subir a 500 mil, ¿verdad? Y yo voy a trabajar con la gente de emergencia nacional para garantizar. Siempre pueden haber problemas en las entregas. A lo mejor van a quedar algunas personas que no le van a llegar. Eso va a ocurrir siempre. Seguramente la noticia no va a ser que le llegó a un millón, va a ser que no le llegó a 10. Es normal. Y está bien, para eso se tienen que hacer los reclamos. Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que la semana que viene tengan un oxígeno. La gente que está principalmente en las áreas que se ven más afectadas. Nosotros tenemos bien identificado cuáles son las áreas más afectadas, ¿verdad? Y los comercios más afectados y qué vinculación tienen eso con sus empleadores y con sus empleados. Entonces nosotros vamos a ir evaluando sobre qué áreas apretar mayor apoyo para este momento difícil. ¿Les sirven a los candidatos de movimiento que no se metan en esto? ¿El Parla Sur? ¿El Parla Sur? ¿El Parla Sur? Y ustedes no se acuerdan que yo fui el que suspendí para siempre al Parla Sur. Este es el último periodo del Parla Sur. En mi gobierno nosotros tomamos la decisión de que desde el próximo ya no exista el Parla Sur y sea así como el Parla Sur. El Parlatino, ¿verdad? Que algún senador, algún diputado integre y ya sacaban totalmente... ¿Bajo qué documento eso, presidente? Porque eso depende también de una decisión política a nivel Mercosur. Y yo ya tomé con Macri. Qué lástima no se acuerdan. El año pasado anunciamos públicamente nosotros eso. Y ahora vamos a ver, reitero, todas las medidas. Este es el último periodo del Parla Sur. Hacia la decisión política que tomó el presidente. ¿Les sirvió a sus cargos? ¿Presidente? ¿Presidente? Nos está retirando. Gracias, presionante, presidente. Bueno, ahí estábamos viendo, hablando del presidente Mario Abdo, escuchando hablar con un anuncio importante que, en primer lugar, tiene que ver con el aumento del monto que se va a entregar. 500 mil será ahora la ayuda económica.